El delegado de la circunscripción 21 del Consejo Popular Nº 6 de la Ciudad de las Tunas, Enrique Vélez, realizó una rendición de cuenta de su gestión en los electores de manera diferente. Un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Pepito Tey lo acompañó en su cita con El Pueblo, con la declamación de poemas de Mario Benedetti y el dueto humorístico que incursionó en una entrevista televisiva con tema de conocimiento universal. Todos han formado parte de las distintas acciones que se vienen realizando desde hace un mes en el Ejercicio Nacional de Vigilancia y Enfrentamiento a las Indisciplinas Sociales. De esa manera, la reunión de rendición de cuenta del compañero Vélez se celebró con una perspectiva diferente donde se dejó claro la caracterización de la zona y el empeño de erradicar indisciplinas como la música alta, el mal vestir y el desorden en los depósitos de los desechos sólidos fundamentalmente. La ocasión, el delegado la aprovechó para dar resultados de satisfacción en cuanto a la mejoría del alumbrado público, la poda de árboles que obstaculizan los postes del tendido eléctrico y el drenaje de una zona que perjudicaba la salud ambiental. De esa manera, los deberes del gobierno en la representación del delegado de circunscripción y las diferentes estructuras que integran la comunidad estrecharon relaciones en la búsqueda de sostenibilidad en materia de integración. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.